La hora cero De demostrar que no hay grandes bichitos Solo tu decisión para ganar Siempre adelante sin temor Tú tienes la fuerza para vencer Olvida si eres favorito o no Solo piensa que debes ganar El equipo de todos Verde es tu color Blanca tu franqueza Con gritos de guerreros Santos a ganar El equipo de todos Grande es tu afición Como la laguna Venciendo al desierto Santos a ganar Duro, 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 duro El equipo de todos suda con valor Por tu camiseta Con orgullo deportivo tantos a ganar El equipo de todos Nobre es tu afición Como nuestra tierra Con alma y fortaleza tantos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!